Música No pido esas promesas, mi día fueron nuestras No recuerdo nada, solo que estabas molesta Locuras que se vayan de marcha atrás Ni nada de qué hablar ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Sin pensar que fuiste mía Que por mis besos me moría No te preocupes que algo mejor ya vendrá y me sanará A ti nadie te amará Los peculia Ve pensando en el dolor que causará tu ausencia Ver al mar llorar las aves sin volar Clemencia El sol sin calentar estará La lluvia no mojará ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar Sin pensar que fuiste mía Que por mis besos me moría No te preocupes que algo mejor ya vendrá y me sanará A ti, a ti nadie te amará Y aunque quieras sacarme de tu mente Siempre viviré en tu corazón Recuerda Más de cumbia